1, 2, 3, arrancamos ya, se me oye bien, saludo para la gente, saludo para todo el mundo, para toda la gente buena, regular y hasta para los malos, yo no me peleo con nadie, la verdad es la verdad y hay que decirla sin pelos en la lengua, hasta que te convenga, porque todo el mundo se salta la valla después y si no, porque tú dijiste, no, igual soy un ser humano, me voy a equivocar, hasta donde lleguen las letras, hasta donde llegue la voz, hasta donde llegue la lengua, pero la verdad hay que decirla siempre, siempre que te convenga también, antes que me lo vayas a dir al señor, que el otro día estaba yo comentándole, a la peña le dije dos cosas, una, hagan fotos del tío que maltrata al pueblo, sea quien sea, a la naturaleza que sea, a la persona que maltrata al pueblo, sea del lado que esté, se le hace una foto, porque no se puede maltratar, ni siendo comunista, ni siendo sinvergüenza, ni siendo un HP, ni siendo un carepapa, ni siendo un careguante, ni siendo un tal, no se puede hacer, eso es una violación de los derechos humanos, tú no puedes maltratar porque a ti te da la cara, y porque a qué piensa es diferente a ti, le mete su foto, va y hace una base de datos, lo va regando por todo el mundo por ahí, que todo el mundo tenga una base de datos, y los sinvergüenza, y los carepapas, y los papas fritas también, vale, eso es una medida, entiendes, después te dije, tienen que coger una semana antes, o dos semanas antes, están pensando, pero todo esto es, aprovechando la tecnología, porque te digo, mi generación, la generación anterior, a mí, no tenía esta tecnología de hoy que se puede aprovechar, esta tecnología se puede aprovechar, en vez de tanto bla 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 por ahí, no, tranquilito, calladito la boca, sin buscarse un palo por gusto, porque después te joden todo, te desgracian todo, y no te pagan, tío, y entonces después, te quedas toda la vida hecho una mierda, y eso es como mucho, como mucho, lo peor es que después, cinco años después, te sale un tumor por aquí, y tú no sabes de qué fue, porque ya se te olvidó, aunque eso no suele olvidarse, pero, te dan una patada, te dejan caer al suelo, te arrastra uno de ellos en el tumulto, te suelen a matar, y dos años después, empiezan a perder la vista, a perder la vista, tío, así de claro, los abusadores son así, y cuando no andan con rabia, porque no pueden, la impotencia de saber que estás diciendo la verdad, y no poder contraecirte, pues lo traducen de manera violenta, con actos de golpe, y piñas, y piñazos, y bofetadas, y tal, te tienen que callar de esa manera, de otra manera, no tienen manera de demostrarte tu silencio, hoy te traigo una nueva, porque todos los días, no se puede andar por ahí, y mirando cuántos seguidores tengo en pantalla, ni nada, y si, yendo de la muera, y descargas, y precozura, que yo creo muy bien la gente que lo hace, estamos ya en directo, si venimos aquí, hablamos 15, 20 minutos, y decimos algo, que todos los días nos vaya sumando, para sumar, no que nos reste, que nos sumen, pero que nos sumen, una batalla de manera inteligente, la de hoy, por ejemplo, te digo, cuando tengas un vecino por ahí, que tú sabes que es un huilado, un retirado, que tenía que ver con la fuerza, con la fuerza del orden, de estos que ligeramente tenía la lengua bastante larga, y bastante suelta, y de estos que estuvieron trabajando mucho tiempo, comprometidos con el gobierno, de estas personas mayores, de estos viejos, y no digo viejos por despecho, porque todos vamos a llegar a viejos, y el que no llega a viejos, pobrecito de él, porque morirse joven es más jodido que llegar a viejos, pero hay que llegar a viejos con dignidad, pues esta gente, que muchos años, fíjense, le sirvieron a la dictadura, esta gente, se le hace una fotito, y a esta gente que está movilada, se le hace una fotito, en su entorno, se le hace una fotito, sin ofensa, sin maltratarlo, porque ya esta gente hoy día, son los más desgraciados, ¿entiendes?, por la edad que tienen, son los más desgraciados, aunque haya algunos que todavía es viejos, todavía, agüita, están dando caña, y hay que tocarlo con la varita mágica, ¿eh?, con jarabito de componte, pues esta gente, tú, cuando lo veas con ese, pues siempre salen con la camisita cuadro, y el pantaloncito es de olivo, y este y lo otro, vas haciendo, y también haces una base de datos, y le vas diciendo a la gente, y vas poniendo ahí, una base de datos, lo que eso sea entre la gente, que de verdad tiene deseo de tener libertad, y se lo, y se lo van pasando, eso va llegando a todos lados, porque la, la, la dictadura también ve los whatsapps, y también ve los vídeos, y también ve todas estas cosas que estamos transmitiendo, y entonces ahí vas haciendo también, un videíto, como mismo haces un vídeo musical, y haces un vídeo de los cantantes, y los chismes, y el brete, y todo lo que le gusta al cubano, el cubano bretero y chismoso, que no vea, pero es un tío alegre, y además le gusta la libertad, y por eso te lo estoy diciendo, pues tú coges ese vídeo y te lo vas pasando, y le vas poniendo, una eléctrica, le vas colando abajo, así es tu futuro, para que los jóvenes de hoy día, que entran ahí, a representar, a representar, la ley y el orden, y a dar palos, y a tirarse para la calle, para nada más que dar palos, y empujones, y arrastraste, para que sepan que ese es el futuro, que ese organismo represor, que ellos están representando y apoyando, ese es el futuro que van a tener, ¿entiendes? Muchos de ellos, ni lo mirarán, o pasarán, o dirán, el gusano este de mierda, o lo que sea, pero algunos más que otros, o las mujeres, o las madres, les dirán, niños, baja un poco el nivel, que las cosas no están bien, las cosas están, en una situación ahora, entre pandemia, entre bloqueo, entre que si sale trán o no sale trán, entre la lluvia, entre los ciclones, entre no sé qué, es un buen momento, para que se quede la cosa, colgando de un hilito, y ahí hay que tener un poco de cautela, pero si es importante, que siempre, aprovechando la tecnología, porque eso no te lo pueden, eso no te lo pueden quitar, ¿me entiendes? Tú coges, bim, bam, bim, bam, y saca una estera de gente, cada uno lo saca, de donde lo tenga cerca, que hay montones, porque ahora lo vi ahí, yo en todos los vídeos, que por ahí peleándose, las colas y no sé qué, muchos no, no es que hagamos ahora, una masacre, de esta virtual, pero si ustedes saben bien, ustedes saben bien, quién es el que está metido en ese, y que ahora es el presidente del CR, y que ahora es el presidente, de no sé qué, y que ahora está, como se decía antes, cuando estábamos ahí, en los, los jubilados, no, esta gente que tiene que ver, directamente con la, bueno, la gente que estuvo, que estuvo antes en el ejército, que bajó, y que siguió, y que le dio el medall, y no sé qué, pues ahora, esa gente está llorando, porque no le alcanza, la dieta, no le alcanza la medicina, ni le llega, no los atienden, todos tienen unas casas pésimas, excepto algunos, que siguen tal, o que han tenido la suerte, de vivir mejor, uno que otro, pero ahora cada vez, que sale uno de esos ahí, entiende, que ustedes saben, quién es, no es que esto, es una cacería de brujas, es que tú sabes, es que tú sabes, que ahora es, es de esos del CDR, es de esos, ah, ya me recuerdo eso, de combatiente, de combatiente, no sé qué, y dice, mire, esto es lo que te va a llegar a ti, cuando tú tengas esta edad, esto es lo que te va, esto es lo que te asegura a ti el gobierno, esto es lo que te va a dar, pasar trabajo, pasar vicisitudes, necesidad, y además, vas a, vas a tener una vida negra, de mierda, vas a tener una vida muy mala, y además, el cargo de conciencia, te va a quedar encima, y te va a joder todo, ¿entiendes?, porque hasta la familia, se va a separar de ti, porque estás advertido, que esto es lo que te va a tocar, estás defendiendo algo, que defendemos todos los cubanos, y no es precisamente lo bien, tú estás defendiendo una dictadura, no estás defendiendo a Cuba, ni sus principios, ni la libertad, ¿entiendes?, eso se va pasando, ya te digo, muchos jóvenes, se meten en el verde, del verde se meten ahí, por los salarios, porque no hay trabajo, a dónde ir a parar a Cuba, y se meten ahí, por dos botas, dos pares de botas al año, por seis pares de calzoncillo al año, por media, por cuchilla de afeitar, porque el ejército es así, ¿qué hombre en Cuba no tiene que pasar obligatoriamente por el ejército?, ¿y cuánto nos caímos en la trampa del verde, para una carrera militar, o para el tab, o para acá?, eso es así, por las tienditas militares, que te dan desodorante, tres veces al año, y cuchilla de afeitar, dos veces al año, eso, eso, por esa cuchilla de afeitar, por el par de botas, por los seis calzoncillos, las cuatro camisetas, la crema de afeitar, y la bolsita con el aceite, que yo creo que ya ni hay de eso, porque ya hay tanta crisis, que ni aceite te dan, ni jabón, ni nada, por esa razón, tú estás peleando, y defendiendo el comunismo, y la dictadura, por esa javita, y tres tonterías, ¿me entiendes?, no la estás defendiendo, por principio, ni por lealtad, a tu pueblo, eso hay que decirse, y ponerlo ahí, mira, esto es lo que te va a tocar en el futuro, una vejez de mierda, no vas a tener asegurado, tu medicina, ni tus medicamentos, no vas a tener asegurado nada, cuando vayas a decir que tu casa, está llena de goteras, te van a dar la espalda, como le han dado a todo el mundo, porque todo el que estorba, hayas hecho, el trabajo que hayas hecho, en defensa, de la dictadura, termina jodido, ¿me entiendes?, la dictadura se hizo para un grupo, y ese grupo entra y sale gente, entra y sale gente, hay un núcleo, que siempre se mantiene, ese núcleo que se mantiene ahí, es que está destinado, a gozar, ese es el núcleo que se necesita ahí, ¿entiendes?, y entonces, los que están ahí, que supuestamente, disparan de rebote, que no, se mojan del todo, y se hacen los buenas gente, porque siempre hay gente hipócrita adentro, hipócrita con ellos mismos, hipócrita con el pueblo, esa gente también se les alerta, este es el futuro tuyo, este es el final tuyo, esto es lo que te va a pasar a ti, a todos nosotros, pero a ti también te va a pasar, y este va a ser tu destino, ¿entiendes?, y siempre, siempre, siempre hacerlo de esa manera, yo te dije, foto con todo sinvergüenza, no salgan a trabajar, dentro de dos semanas, cuando tú compras bastante pan, pues yo sé que las cosas están durísimas, no está llegando el dinero, yo con el parón estoy de acuerdo, pero también estoy de acuerdo, que si hay gente que no está de acuerdo, pues que lo van a su manera, si quieres enviar dinero, tú envías dinero, lo entiendo, mi situación, con mis hermanos, es, de mantener a rayas, la situación del gobierno, ¿entiendes?, pero también entiendo que hay gente, que no tiene la misma situación familiar, que yo, hay gente que tiene otra familia, que tiene abuelillas, que tiene bebé, que tiene niños, que tiene gente, a quien enviarle, yo ahí, señores, porque si no, no estoy defendiendo la democracia, la democracia, eso es todo el mundo, defender, la democracia es eso mismo, el poder del pueblo, y todo el mundo ser feliz, todo el mundo gozar, y todo el mundo pasarse bien, lo que no se puede hacer, es ignorar estas cosas, hay que pelear, pero pelear con cabeza, ¿eh?, yo te digo lo que hay, te puede parecer, una burra, te puede parecer, a ver, es tonto, eso sale mejor, que los 60 años que llevamos ahí, bla, 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 te coges en Cuba, te dan 40 palos, si Cuba es una cárcel, y pasas toda esa necesidad, imagínate tú dentro de una cárcel de Cuba, vale, luché por la patria, te pidieron 20 años, 25 años, saliste ahí, saliste esturolato, saliste loco, no sirve para más nada, no sirve ni para tu mujer, ni para tu hijo, ni para la sociedad, para lo que nos, para el futuro, no servimos, por lo tanto, hay que hacer las cosas bien, hay que hacerlas, porque estamos entrando, estamos en el siglo XXI, entramos en una nueva fase, de tecnología, aprovecha la tecnología, señores, aprovecha, antes que los jodedores, esto te quiten el internet, aprovecha, aprovecha, saca el asca, eso, antiguamente había el teléfono, y había que pasar su papelito, por abajo del banco del parque, y se hacían todas esas cosas, no se lograron, no se logró el resultado, y esto es lo que hay, 60 años, aguantando la, la muela de un montón de gente, pum pum, pues está comprobado, eso no tumba a nadie, no te lleva a ningún sitio, lo que tenemos que hacer, es aprovechar la tecnología, todos los días, te traeré alguna cosilla aquí, para decirte más o menos, las cosas que se me ocurren a mí, pero que tú también tienes todo el derecho, a decir que es una estupidez, o traer alguna ocurrencia, y te estoy diciendo en serio, que estas cosas son así, aquí en Europa, en el desarrollo, en los países primer mundistas, todo se está haciendo, por medio de tal, lo bueno, lo regular, y lo que no te gusta, tiene convocatoria, y tiene encuentro, y la gente se reúne, y todo el mundo por esa vía, no me lo inventé yo, pero de todas maneras, yo pensando, también se puede hacer, dentro de una dictadura, claro, y es muy eficiente, entiendes, tendrán que recoger todos los teléfonos, o tendrán que no vender más teléfonos, pero eso siempre, es bueno tenerlo ahí, y desde que tú lo tengas, ¡pah!, tira la base de datos, para afuera, para que lo tengas, si te lo limitan a ti, que afuera la gente lo tenga, a ver si me entiendes, un vídeo, que se haga viral, que se haga, los pensionistas, la gente mayor, los jubilados, los combatientes, y toda esa gente, que tiene que ver directamente, ¿entiendes?, escucha, escucha, no confunda, no voy a, no estoy diciendo, que vamos a salir, a abusar de las personas mayores, ¿entiendes?, vamos a ver, ya lo que hicieron, lo hicieron, y hay que joderse, ¿entiendes?, muchos de ellos, estarán arrepentidos, y muchos de ellos, están hasta gritando, revolcado, virado, revolcado, virado, porque se han puesto toda la vida, del lado de ellos, y ahora le ha salido mal la jugada, ahora mismo se han dado cuenta, que esto lo que han hecho, es en vano, pues hay que decirle, a las jóvenes, que terminan, y se van para el verde, y empiezan a hacer tal, y se suman, a la fuerza del orden, y pasan del verde, para las unidades, para no sé qué, y uno dice, mira, yo quiero estudiar una carrera militar, pum, 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 mira, esto es lo que te espera a ti, esto es lo que te espera a ti, y vamos a peor, vamos a peor, porque la democracia va a triunfar, sí o sí, ¿entiendes?, y todos estos viejos, se van a joder, y los hijos, de los viejos que se van a joder, que son comunistas, se van a ir para el carajo del país, se van a ir forrados, le van a coger el dinero, a todas las arcas, y se van a ir forrados, ¿entiendes?, tú mira los últimos movimientos democráticos, o los intentos de democracia, que han habido ahora, en algunos sitios del mundo, para que vean, las cosas como están, ¿entiendes?, a ti no le meten, y vas guardando, porque yo, por ejemplo, no me acuerdo la foto, ninguno de ellos, porque yo me fui allá, y borré conchilla, mira, allá no me interesa nada, excepto de que todo el mundo, sea feliz, sea bueno, sea alegre, y que aquello no se derrumbe, por una guerra civil, por un tirote en la calle, por una bomba, por lo que sea, ese es mi llamamiento, para la gente, señor, un abrazo, los quiero muchísimo, tengo cosas que comentarles, tengo cosas que decirles, miramos una pila, de vídeo de ayer, a día de hoy, de ayer, de esta semana, lo de la escuela, lo del ciclón, las restricciones, las partidas de pata, que andaban estos últimos días, increíbles, los abusos que han habido, los silencios, los silencios que han habido, acallando gente, pero no hay nada, más sabio, que un día, un día tras otro, los quiero, los saludo, nos vemos aquí, hoy mismo, más tarde, o los juego mañana, por la mañana, pero nos vamos a seguir viendo, mientras Dios quiera, los quiero el señor, mira quien tengo, mira, mira quien tengo aquí, mira, esta es la verdad, esto es lo que hay, las espadas no se encogieron, estos son cuchillos, coño, no se encogieron, son cuchillos, las espadas están en otro lado, de otra pared, es lo que hay, tengo cosas muy interesantes, que decirles, no se las he comentado, quería hablar de los rusos, como ustedes, que bueno, los rusos no, los rusos son actuales, eso, es otra cosa, quería hablar de la Unión Soviética, para que vean cuánta influencia hubo, en el tiempo que estuvieron, defendiendo a Cuba, aparentemente, están defendiendo la posición de Cuba, en el Caribe, en el balcón, para mirar al enemigo, yo pienso que debe haber sido, el único interés, que hubo, lo otro era, el pago del segurita, el segurita del Caribe, para los americanos, éramos nosotros, fíjate, el segurita del Caribe, éramos nosotros, entonces, había que dejarle su bolsita, entiendes, que eran las tres tonterías, que había, porque tú me vas a decir, que es una isla así chiquitita, con un planiferio, ábrelo, y hay una cosita así chiquitita, que somos nosotros, en el mapa mundi, en la esfera, tú la coges, recórtala, cómprate un rollo de esto, recórtala, la isla, y ponla en Rusia, en la Unión Soviética, y márcala con un bolígrafo, después voy poniéndola al lado, y voy marcándole, y mira a ver cuántas veces, cabe el cubo en la Unión Soviética, tú me vas a decir a mí, que el azúcar, ayudaba a los rusos, que por eso los rusos, nos ayudaban a nosotros, que si está, que si más cual, eso era entregar azúcar, lo que llegaba de azúcar, le han entregado azúcar, encima nunca se cumplió, con ello, con el azúcar, entienden, sea fuerte mierda, hizo el gobierno, los 10 millones van peor, desde los 10 millones para allá, desastroso, entonces, claro, ahí tú vas sacando conclusión, vas sacando cuenta, vas sacando cuenta, la guerra angola, vas sacando cuenta, vas mirando ahora mismo, métete en las redes sociales, y averigua, y camina a la Habana, como decimos allá, y métete bien, para que tú veas, todos los resultados, al día de hoy, actuar, para que tú me digas a mí, si en realidad, todo lo que ha hecho, la dictadura, los planes, los planes a tiempo largo, los planes a corto espacio, y todo ese rollo, si no ha sido una burra, ha sido defendiendo únicamente, el comunismo, o sea, no se ha hecho nada, con cabeza propia, se ha hecho esto, con cabeza ajena, nosotros lo hemos todo, hecho con cabeza ajena, ¿entiendes? voy a llegar a minutos 20, casi casi, señores, yo ahorita estoy aquí con ustedes, se lo digo como primera parte, pues tengo una gana de calentarme, y soltarlo aquí todo, pero, no me gusta ser, ni pesimista, ni pesadito, y además, hoy es sábado, sabadete, la gente tiene que divertirse, muy temprano, aquí con ustedes, para mí también, tranquilito, me tomo un cafecito, miro mis cosas, bing, 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 hoy es día de deporte, señores, ve si se queda en el Barcelona, papi, tiene que pagar 700 millones, se le aplicaron todo, le dijeron, vamos a acabar la temporada, tienes tiempo para estar, pero, por la pandemia, dice la organización de, la federación del fútbol internacional, que la pandemia, que movió los partidos, que cómo iba a terminar, pero si se desplazó, que si, tremendo cacao, tremendo descaro, que se le han aplicado, oiga, seguro que tira, maja, ¿te acuerdas que cuando jugamos en Cuba, que no te ponían a, oye, voy a tirar maja, voy a tirar maja, señores, voy a tirar maja, me acaballaron todo, señores, los quiero mucho, las chiquillas, un besazo, a todas, que tú sabes que las cubanitas, son muy cariñosas, y los hombres también, y a los colegios, un apretón de mano, un abrazote, nos vemos, saluditos, nos vemos dentro de un rato, cuando se me ocurra decir una locura de las mías.